Muy buenas noches, está elegante 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 Muy buenas noches Muy buenas noches, está elegante Muy buenas noches Muy buenas noches, está elegante Muy buenas noches Muy buenas noches, está elegante Muy buenas noches, está elegante Muy buenas noches, está elegante Muy buenas noches Muy buenas noches, está elegante 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 Que sabes cómo ser el encante De todas las cosas como ayer Que no tiene nada que perder Puede estar contento para siempre Si no se entera de nosotros otra vez Si no se entera de nosotros otra vez No le digas nunca a todos No le digas nunca a todos Si no se entera de nosotros otra vez No le digas nunca a todos 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 No te has visto tu alegría, no te vas a matar, quizás no me gusta a mí, tu ardejo pasarte de ti, no te eres algo muy especial, querés decirte más, nada más hablar. No te has visto abrirte sin duda mi pareja, después de anochecer, me has dicho todos tus problemas al pensar, yo no me entiendo. Este es nada más para ti, tu visita te alejas de mí, te querés algo muy especial, querés decirte más, nada más que hablar. No me entiendo. 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 Y no vuelvas a morir 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 Buenas noches, está Alagante Somos los Junkers Y estamos muy contentos de estar tocando esta noche aquí para ustedes La primera fecha de nuestra gira De verdad estamos muy felices de comenzar aquí tocando para ustedes esta noche La próxima canción es del disco Barrio Estación y se llama Una nube cuelga sobre mí Quiero saber de una vez que es nunca pasada aquí Y ahora sufre muy bien y de verdad cuando yo me fui Y la difícil son contadas de tu gran palabra Vamos a hablar de una vez y que tarde es que no hay Que pienso que fingir que tú te tardaste en ganar Si lo vas a negar cuando tengo que esperar Oh, 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 oh ¡Suscríbete! Mis problemas no terminan aquí Parece que no es suficiente Es la muerte que me viene a buscar Cuando llego no la dejes sentar Voy a esconderme en un papel Quiero saber de una vez Que se haya pasado aquí Y yo no sabré muy bien Siendo a cuando yo me fui Ya le quiso contar Nadie dijo una palabra Una mentira Que hay valenazo Una verdad Engañosa y fatal Que jamás vas a soltar O se te va de vez Y no hay que hablar de miedo ¡Suscríbete! Oh, 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 oh Una no recuerda sobre mí Oh, 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 oh Una no recuerda sobre mí Oh, 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 oh Mis problemas no terminan aquí ¿Qué me queda por hacer? No sé, tal vez será tu valencia Muchas gracias Bueno, hace un tiempo atrás Sacamos un disco nuevo llamado Noviembre Y ahora vamos a tocar una canción de ese disco De hecho es la primera vez que la vamos a tocar en vivo Se le llama Diamante Negro Sacó cuentas antes de morir No quiero más que lo quiero seguir No deseo un poquito un poco más Que es lo que reciben todos al final Tan solo tiempo para amar Un diamante Negro el corazón Nadie sabe bien pedir perdón Y una vez olvidar Todo lo que quieres decir Y otra vez apagar El protería dentro de ti No quiero más que lo quiero seguir No deseo menos ni tampoco más De lo que reciben todos al final Tan solo tiempo para amar Un diamante Negro el corazón Nadie sabe bien decir adiós Nadie sabe bien decir adiós Nadie sabe bien decir adiós Y una vez olvidar Todo lo que quieres saber No te hagas ahogar un rindo sin cual amanecer Uh, 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 uh En una vez ka atilad comoga lo que quieres decir Que otra vezستos a pagar el sol que brilla dentro de ti uuuh 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 ¡Bravo! 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 Muchas gracias. En el hogar de tu misterio. ¿Quién fuera mi gana? ¿Quién fuera mi equipo sin paz? ¿Quién fuera por el oso sentimiento? ¿Quién fuera mi gana? Yo estoy nascendo la escapada Hasta el mar de los venidos. ¿Quién fuera mi gana? ¿Quién fuera mi gana? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Corazón, Corazón, Corazón Corazón, Corazón Corazón, Corazón Corazón, Corazón, Corazón Corazón, Corazón, Corazón Corazón, Corazón, Corazón Corazón, 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 Corazón Corazón, 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 Corazón Corazón, 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 Corazón Y cuenta que cuando silencio aparecía entre dos Era que pasaba un aquel que me esropaba la voz Y hubo tal silencio el día Que nos tocaba olvidar que de tan suerte Yo todavía no terminé de cocher Todo empezó en la sorpresa En un encuentro casual Pero la noche se avisa Cuando no se teque basar Sin querer se hace una falta Que pacta con el dolor O pasa un ángel Se hace de tienda Y se convierte en amor Ahora comprendo Fue el ángel que entre nosotros pasó Eres el más terrible Y nunca acabé El más feroz Ahora comprendo total Este silencio mortal Antes de que pasar Esa hay que abrazar Hay que parar Final Final Maravilloso Maravilloso Toda pesada Toda pesada es una sorpresa Toda pesada es una sorpresa Ahora comprendo Ahora comprendo El ángel que estarán Y nunca acabé También nunca acabé El ángel que estaría Incalá El ángel que estaría El ángel que vivir Oh, no lo da El siguiente tema también es del disco nuevo y se llama Bajo los Árboles. No quiero olvidar, sin ti me nacer, de una vez más, no paso de mí, después de una tarde, yo enloquecé, nunca se ve de razones. Hoy me voy a recostar, bajo los árboles, y si en fin algún lugar, de tu fin me voy a regresar. Hoy te voy a recostar, como aquella tarde, bajo los árboles, queriendo desde lejos. Pero yo no te doy, te quiero guardar, sentir la emoción, de cada lugar. Y si era que va, de los remordimientos, y permanecer, a tu lado está mi miedo. Hoy me voy a recostar, bajo los árboles, y si en fin algún lugar, de tu fin me voy a regresar. Hoy te voy a recostar, como aquella tarde, bajo los árboles, queriendo desde lejos. Hoy te voy a recostar, como aquella tarde, bajo los árboles, queriendo desde lejos. Hoy te voy a recostar, como aquella tarde, bajo los árboles, queriendo desde lejos. Hoy te voy a recostar, hoy te voy a recostar, como aquella tarde, bajo los árboles, queriendo desde lejos. Hoy te voy a recostar, como aquella tarde, bajo los árboles, queriendo desde lejos. Muchas gracias. 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 Si tienes valor para cambiar de pie Aprender de nuevo a amar Sin mirar a nadie más Y sentiarse en busca de felicidad Pero sé que quiero ser Estar donde quiero estar Recorrer el cielo a pie Camino sin mis pies Quiero ser quien pueda amar Y decirte toda la verdad Abrir las puertas que mandé a cerrar No resulta hasta no oír tu voz Cuando tienes que decir adiós Cuando se quien quiero ser Estar donde quiero estar Recorrer el cielo a pie Camino sin mis pies Quiero ser quien pueda amar Y decirte toda la verdad Abrir las puertas que mande a cerrar Muchas gracias, yo dormido ¿Cómo lo están pasando muchachos y muchachas? Muchachas Están un poquito apagaditos, ¿no? ¿No? ¿Hay ganas? No, si la gente ve ganas ¿Cómo estamos ahí atrás? Ah, ¿cierto? ¿Están comprando dos? A ver si nos acompañan en la siguiente canción Dice más o menos Si te vienes Sacando de ella No, no, no No, no, no Aguandaré La verdad Por las noches Abriré a los dos Y podría de mentir El reloj que me hizo feliz Y podría de morir la fe No sabes cómo la murió No sabes qué me enamoró No sabes cuánto de ella vive aquí Las cosas que ella también Y deje por ti Si pudiera moriría con ella Rodaría su alma y su corazón ¡Gracias! 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 Por las noches abrí a las noches y podía ver el fin, el rostro te me hizo feliz Y podía ver morir la pena en mí, la pena en mí, la pena en mí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 No 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 Con un solo amor, la muerte no dejó escoger Ni quien puede resultar las flores de mis anteriores Demasiados imposibles para no morir feliz ¿Para qué contar estrellas? ¿Para qué vivir por ti? Solo la muerte me puede esconder Nada de falta a ti también te acepta demasiado bien Mañana la promesa es en mi puerta para ti Mañana la naranja y ver mis ojos para ti Mañana la promesa es en mi puerta para ti La promesa es en mi puerta ¡Ricos! ¡Vamos! ¡Ricos! 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 Ahora que estás aquí, aguanto en medio de la gente Y estás dispuesta más de lo que puedes soportar Las altas voces van amplificando la fe de Dios Ahora que estás aquí, aguanto en medio de la soledad Bailando solo en la oscuridad Te vas a costumbrar A ver toda la vida pasar Igual de una promesa ya no decir Me puedes disolver Al volver un vaso de cristal Ahora que estás aquí, aguanto en medio de la soledad Y estás cruñando el suelo y las paredes de tu habitación No quieres ver el sol, no quieres nada por las partes Ninguna sensación que nos haga sentir mejor Bailando solo en la oscuridad Te vas a costumbrar A ver toda la vida pasar Igual de una promesa ya no decir Te vas a costumbrar Y puedes disolver Al volver un vaso de cristal Te vas a costumbrar Te vas a costumbrar Te vas a costumbrar Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video